Bueno, hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos otra semana y vamos a informar sobre el MUTEC después de la presentación. Todo lo que puedas hacer con una computadora en arte. Hola, amigas y amigos, aquí volvemos y tenemos muy buenas noticias para todos los fanos de la compu y los que no también, que la disfrutan mirándola. O del hardware también, ¿por qué no? Exactamente, vamos a informarles de este maravilloso festival de creatividad digital que incluye música, imagen y realidad virtual y todo lo que puedas hacer por ahí. El MUTEC, un clásico y bueno, este año en Argentina van a ver unas cuantas cositas más que vamos a comentar. ¿Qué hay este año, Gonzalo? ¿Qué hay este año? Primero vamos a decir que esta edición 2018 va a ser de cuatro días. Hay cuatro días. Del 3 al 16 de septiembre tiene distintos lugares, que son algunos gratuitos, otros pagos, porque hay que mantener al arte. Los lugares gratis, por ejemplo, el Centro Cultural San Martín y el Centro Cultural Kirchner son solamente dos de las sedes donde van a estar. O sea, el MUTEC entonces tiene dos modalidades. Una que es de uno o dos días, que es el Micro MUTEC, que es cuando van hacia distintas ciudades. Claro. Y cuando ya tiene más días, son entonces el MUTEC entero. Enorme. Exactamente. Bueno, el MUTEC que tiene la primera vez fue el 2005, el 7-8 de diciembre, fue el Centro Club. Y después dejó de hacerse eso, luego continuó, hasta el 2010. Que fue el 26 de noviembre. Sí, de noviembre. Así que bueno, vuelve a hacerse en el 2017, el 21. El 21 de septiembre. Exactamente. Y bueno. Primavera. Exactamente. La primera vez. Volve el MUTEC. Así que bueno. Y este año vuelve nuevamente, como debe ser. Hay un montón de artistas, no los vamos a incluir en este video, para eso les vamos a tener que dar otro video más. Hay mucha gente interesante, mucha gente viniendo de todas partes del mundo. Tenés uno de tus favoritos y el 2.000 también. Siempre y todo, siempre y todo. Así que bueno, vamos a informar un poquito más adelante. Pero por lo menos para que sepan ya la fecha, ¿cuándo les va a mostrar este MUTEC? Este MUTEC es del 13 al 16 de septiembre. Entonces en Buenos Aires va a haber varias sedes, como es la consigna del festival, que visites la ciudad y la disfrutes. Mientras, entonces te encontrarás con un montón de gente muy creativa en todo el terreno digital. Acuérdense, música, imagen, realidad virtual, un científico medio loco que trae también cosas para hacer ruido. De todo. Hay de todo. Así que bueno, vamos a hablar más información más adelante. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Chao. Bueno, suscríbanse, no se olviden. Compartanle al canal, denle un like y todo tipo de cosas. Y tal. No queda más adelante. Chao. Bye.